La entrevista, el análisis, la opinión y la polémica, cara a cara, con el periodista Marco Sarana. Guadalajara, Guadalajara como todo ser vivo, a lo largo de sus 472 años de existencia, ha pasado por diferentes etapas de desarrollo. Su traza urbana, sus espacios públicos, sus edificios institucionales, sus viviendas, van definiendo a lo largo del tiempo su identidad física. Por su parte, sus habitantes establecen su modo de ser. Los arquitectos son, a no dudarlo, la mano que modela, el criterio que marca el rumbo del desarrollo urbano. Hoy, en cara a cara, tiene la palabra un arquitecto cuya huella es evidente, dentro y fuera de Guadalajara, su ciudad. Leopoldo Fernández Font es voz respetable y respetada en la materia. Su aportación más reciente es el diseño, el proyecto del nuevo Mercado Corona. Es oportuno, en consecuencia, iniciar la charla de hoy sobre el tema de lo que será, dentro de menos de un año, un ícono en el corazón de Guadalajara. Está a una cuadra Leopoldo Fernández Font, el Mercado Corona, a una cuadra del Palacio Municipal de Guadalajara. Así es, Marco. Bien, pues miren, Luis Manuel Casas Guzmán nos hace el favor también de estar en este programa para charlar sobre nuestra Guadalajara. Quiero conscientemente decirlo así, pero vamos viendo. Leopoldo Fernández Font, ¿dónde naciste tú? ¿Para qué me preguntas? No, pues para ver si deberás ser de Guadalajara. A toda la gente que nos escucha y a los compañeros que están aquí en el programa. Nací en el Distrito Federal, en 1938. Pero... Y a los 4 o 5 años, en el 43, por ahí nos venimos a vivir a Guadalajara. ¿Cuál fue el motivo de que escogiera a tu familia Guadalajara o por qué viviste tú en el DF? La familia Font, del lado de mi mamá, vivían aquí en Guadalajara. Por alguna circunstancia relacionada con los negocios de los libros, mi abuelo viajó a México para ir a visitar a un editorial y llevó a mi mamá como de paseo. Y en la editorial le encargaron al que fue mi papá que atendiera a la señorita para que la sacara a pasear mientras trataba negocios. Así se conocieron. La editorial era Herrero Hermanos, que también era parte de la familia de mi papá. Entonces, ahí se desarrolló un noviazgo que duró un año, año y medio, y se casaron. Y ahí nos quedamos. Ahí nacimos mi hermana y yo. Y los otros tres hermanos ya nacieron aquí en Guadalajara. ¿Qué significa para ti, Leopoldo, Guadalajara? Bueno, para empezar, significa mi ciudad. Eso, pues, se dice muy fácil, pero son muchas cosas. Ha sido el lugar donde he tenido todas las oportunidades de vivir en todos los sentidos, de vivir la familia, de tener mis hijos, de tener mis nietos, de tener amigos, de tener una condición cálida de vida. Me tocó una Guadalajara que no costaba tanto trabajo desplazarse, ni perder tanto tiempo en vehículos, se podía caminar. En el tiempo de mi noviazgo con Elena, mi mujer, hacíamos, ella trabajaba en las fábricas de Francia, y yo iba caminando por ella y regresábamos. Ella vivía cerca de Chapultepec, o antes Lafayette, dos, tres cuadras antes, por Quisiliano Sánchez o por ahí. Íbamos y veníamos caminando. O sea, se podía caminar por muchas razones, no solo por distancia, sino también por tranquilidad, por seguridad. En fin, no había tantas cosas que hoy hay. Hace unos días leía que un filósofo hace un estudio del incremento de vehículos en el mundo, en todo el mundo. Y dice que una de las causas, aparte del tamaño de las ciudades y demás, es la inseguridad, explicando que el vehículo es una cápsula en donde prolongas tu casa hacia el exterior y sigues seguro, sigues sintiendo seguro. Me parece una reflexión muy importante. Ahora, Leopoldo, el hecho de que la vida, de que el destino, de que la fortuna te haya dado oportunidad de hacer obra en el corazón de Guadalajara. Estábamos diciendo hace un momento que a una cuadra del Palacio Municipal acabas de diseñar una obra que dentro de un año, a más tardar, será un ícono del primer cuadro de la ciudad. El Mercado Corona. ¿Qué significa para ti eso? Bueno, pues definitivamente es un proyecto que cuando desgraciadamente sucedió el incendio, dijimos, tenemos en la oficina, dijimos, tenemos que responder de una manera profesional, conscientes y aportando lo que sea para resolver este problema que tiene que volverse a hacer. Nunca dudamos de que tendría que reconstruirse el mercado. hubo quienes propusieron que se hiciera una plaza, un jardín o un mercado subterráneo. En realidad, el mercado, pues es parte de un servicio del centro. Y si estamos tratando de repoblar el centro, pues quitar el mercado sería sacar a la gente, es decir, quitarle un servicio a la gente que estamos tratando de que vaya a vivir al centro. Nos lanzamos a trabajar con toda la intensidad cuando se convocó al concurso. Y, pues de día, de noche, hace un rato le comentaba a Luis que aparte del equipo base de la oficina, nos reforzamos con tres o cuatro gentes más para poder desarrollar, pues, todo el estudio, las alternativas, si estacionamiento arriba, si abajo, si, si, en fin, hasta que se fueron definiendo cosas. Y el gusto de haber ganado el concurso nos puso con los pies en el suelo al sentir la responsabilidad, porque primero es el sueño, ¿no? Yo sueño que quiero hacerlo, pero no te das cuenta de lo que significa ese sueño, de lo que cuesta o puede llegar a costar ese sueño. A la hora de darnos cuenta que habíamos ganado, pues, muchísimo gusto, pero al mismo tiempo una gran responsabilidad, una gran compromiso con la ciudad, con toda la gente que depende de ese centro de trabajo y con toda la gente que de alguna manera lo verá durante muchos años. Esperemos que dure muchos años el edificio. Y eso hace que que sí sintamos en toda la oficina, todo el equipo de trabajo, un compromiso muy importante para Guadalajara. Leopoldo, en un momento dado llegaste a pensar cuando concebiste la idea, cuando concebiste, cuando sentiste la responsabilidad de aportar eso en el centro, que a cuatro o cinco cuadras está el mercado libertad que hizo Alejandro Zon y que serían en un momento dado dentro del mismo ramo dos figuras, dos imágenes de Guadalajara. Cuando empezamos a trabajar lo primero que hicimos fue visitar el Libertad, el Alcalde, el de Santa Tere, el de la Capilla de Jesús y por ahí algún otro que se me escapa para ver cómo son los mercados por dentro ya con ojos de verlo, no con ojos de de ver cómo están las naranjas y las jitomates, ¿no? Y que es muy diferente cuando vas a observar un edificio con ganas de observar cómo funciona, qué alturas tiene, etcétera. No sentí un compromiso en relación con Alejandro, con Alejandro, como tú sabes, trabajé muchos años, este, fuimos muy grandes amigos, muy estimados a nivel profesional y a nivel, ¿cómo se llama? A nivel familiar, pues, por ahí en el libro que te acabo de dedicar hablan de un proyecto que se generó muy, muy de Alejandro Zon, pero lo hice yo y en la oficina de Alejandro Zon, siguiendo, pues, sus líneas, ¿no? Entonces, no, yo no sentí una competencia, es más, el mercado de libertad está cerca, lejos y con otro. El mercado de libertad yo creo que es un mercado regional y este es un mercado distrital, digamos. Ahora, el mercado corona ha desempeñado para muchos tapatíos, para muchas generaciones, vamos, como el lugar a dónde ir, como el lugar de paso, como el lugar pues apreciado para ellos y recuerdo las expresiones de Agustín Yáñez, por ejemplo, acerca del mercado corona. ¿Qué carga histórica puede representar este nuevo mercado en el corazón de Guadalajara? Va a ser primero un concepto que no se ha tenido en ningún mercado de los que hay en Guadalajara, que eso es una combinación, es un edificio de usos mixtos, tiene un estacionamiento de cuatro sótanos, con una capacidad de 580 automóviles o por ahí más o menos, tiene un mercado en tres niveles que está equipado con, de acuerdo a la ley de accesibilidad universal, con un sistema de escaleras eléctricas y elevadores, tiene un edificio de oficinas de tres niveles en la parte de arriba. Entonces, todo eso hace que el conjunto esperamos que tenga una vida de 24 horas, que no sea un mercado que se abra a las 6 de la mañana y se cierra a las 4 o 5, sino que ahí sigan otras actividades. En ese sentido, el proyecto contempla algunos espacios básicamente de comida hacia el exterior con una terraza abierta que da la plaza que va a haber de Hidalgo, de la avenida Hidalgo y esto, y eso le dé un movimiento y una vida que actualmente ningún mercado tiene, o sea, llega un momento en que el mercado se cierra. Este también se va a cerrar lo que es mercado propiamente, pero el edificio seguirá vivo. Hay una cuestión, va, dada la altura del edificio, ¿tendrá algún espacio como, hombre, admíteme que lo diga así, mirador o simplemente para ver la ciudad? Sí, sí lo tiene, sí lo tiene a los 19, no, a los 20, a los 20 metros en números redondos, hay unas terrazas que permiten una vista espléndida de catedral por la avenida Hidalgo y eso ya lo modelamos con los sistemas que hay de cómputo y es perfecto, se ve muy bien, y entonces se propuso tener ahí una especie de terraza, salón de eventos o algo que en un momento dado por ejemplo los tours de turistas hagan una escala ahí, lo suban, les den algo de comer ahí o lo que sea, vean la ciudad o se rente para ciertos eventos, en fin, sí está previsto algo de eso. ahora, el sótano, el estacionamiento subterráneo, a nivel del piso, hacia abajo, ¿cuántos metros son Leopoldo? Son como 15, 16, por ahí. Y a partir del nivel del suelo hacia lo alto, lo último, ¿a qué altura estará? Lo último visible desde las banquetas de enfrente estará a los 20 metros aproximadamente. Y arriba de eso hay el piso de la terraza con el salón de eventos y algún complemento de oficinas, no está bien definido el uso, que está remetido de la fachada de manera que no se vea desde la calle. Ahora bien, tú como diseñador, como autor del proyecto, vas a tener capacidad y derecho a vigilar su construcción. No sólo eso, sino que tengo el compromiso de hacer un trabajo de supervisión. Bien, Leopoldo Fernández Font es el autor del proyecto del diseño nuevo del Mercado Corona de Guadalajara. Se me pasó que tengo que hacer un corte, lo hago en este momento y le pido a Polo Fernández que nos siga explicando algo más sobre algunos detalles del Mercado Corona. ¡Gracias! Gracias a todos! ¡Gracias! ¡Gracias!